Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más, bienvenidos a PID2. Hoy os traigo mi reacción a la versión de PlayStation 4 de PID2. Estamos aquí en Play, como estáis viendo aquí, y estamos en la Crime Wave Edition, ¿vale? La versión de PlayStation 4. Vale, estamos aquí. Lo primero, qué pocas cosas hay aquí arriba a la derecha. No sé si lo estáis viendo, está el visitar el refugio, el CrimeNet, CrimeNet Online y el inventario. Ya está, y los ajustes. Ya está, no hay más. Yo estoy acostumbrado a PC donde hay 800.000 cosas, compra tal, compra cual, hay un montón de cosas. Otra cosa que me estoy dando cuenta, los gráficos se ven mejor en mi PC, la verdad. En mi PC tengo el juego en alto, tengo el juego al máximo, así que es normal. Pero lo que sí me estoy dando cuenta y no me cuadra una mierda, es que la Play, primero, no está haciendo nada de ruido cuando de normal en un juego que pide haría ruido. Y no solo eso, sino que va a 30 FPS pelados. Yo creo que no va ni a 30, va a 25 y menos incluso, te diría. Pero bueno, esperemos que in-game vaya a 60, por favor, por Dios, que es una PlayStation 4, un juego de 2013. Espero que por lo menos vaya a 60, no pido más. A ver, amigos, soy nivel 0, acabo de empezar el jugar. Vamos a irnos al inventario, nos vamos a personajes y tenemos... ¿Por qué no están estos? O sea que Rust, Sidney y Scarface no están dentro de la versión de PlayStation 4. Bueno, aquí están todos, ¿vale? Boudi, Jimmy, Sangre y tal. Vamos a ponernos, obviamente, a Jacket. Obviamente vamos a ponernos a Jacket. Ahí está nuestro queridísimo Jacket con nuestro queridísimo pollo. Aquí están las mascaritas, supongo que estarán todas, ¿no? Bueno, menos las nuevas, ¿vale? Nos dan las de presidente, tal. Las de Navidad. Tenemos aquí el Don Juan, los de Dragon, con Dragon el origen. Nos dan las de, obviamente, Joel en Miami. En Infame, pues supongo que tendremos las normales, ¿no? Calavera normal y tal. Foxton, los orígenes, Boney y tal. Vale, no tenemos absolutamente nada. El juego está totalmente desde el inicio. Obviamente en DLCs vamos a tener un montón. Pero aquí faltan un montón también de... Mira, el Wolf Pack falta. El God Simulator Haste falta. Hay poquísimos DLCs. Pero, ojo, sí están estas máscaras, ¿eh? Ojo que sí están estas máscaras. Estas máscaras en PC no están, por lo que tengo entendido. O sea, no las puedes conseguir. Creo, ¿eh? Creo que no las puedes conseguir. De hecho, son exclusivas. Las daban en un E3. Así que, ojito. Yo creo que me iba a poner esta, ¿eh? Porque siempre la he querido usar y tal. Y no la hemos podido tener por ese tema. ¿Vale? Pues, bueno, aquí en protección, pues todo normal, obviamente. No, y supongo que no habrá personalizado la apariencia. Bueno, sí, te puedes cambiar la skin. Pero no están los trajes y tal del PI2 de PC. No están, tampoco. Armas, vamos a ver. Bueno, armas, obviamente, la bootleg no la tenemos. La AK-17 tampoco, porque no está el Gage Russian Pack. ¿Qué dices, tío? Todo lo demás sí está. Todo esto está. Todo esto está. Aquí, menos el John Wick, el Gage Russian, ¿vale? Y supongo que este será el John Wick también, ¿vale? Duales tenemos todas. Mies o fusiles todos. Escopeta duales todas. Y aquí, pues, obviamente, el lanzabilletes no está, ¿no? El lanzabilletes es exclusivo de PC. Vale. Pues aquí estamos, amigos. Tenemos cero dólares. Supongo que no. Mira, no tenemos ni el silenciador que nos dan este gratis, que es el estándar. Vale. Pues aquí estamos, amigos. Vamos a mirar granadas. Pues supongo que estarán todas. Menos, claro, no está el Biker Height, con lo cual las Tomahawk no las tenemos. Los cuchillos tampoco. Inyección de adrenalina es de Scarface y es de DLC también. Y todo lo demás sí está. El Boother no está, porque es Play 4. Y de talentos, pues, supongo que estarán todos, menos los de DLC que no podemos. Pues efectivamente. Vale. Cuerpo a cuerpo, pues, supongo que estarán la mayoría. Quiero pensar. Me sorprende que Coatz Simulator no esté para desarrollo gratis, tío. Vamos a usar la navaja, ¿vale? Vamos a usar la navajiña. Aunque yo diría de usar... Una, aunque me dé más. No, voy a llevarme el cuchillo de la URSA. Y aquí, inhibidor. Vamos a intentar hacer un sigilo con mando. Uy, 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 como ha petado. Uy, uy, como ha petado esto. Bueno, aquí tenemos los compañeros, ¿vale? Bueno, recordad que podéis elegir la prioridad de personajes y tal. En este caso, pues, yo pondría siempre a Sidney. Pero, bueno, en mi caso va a ser Sangres. Vamos a poner a... John Wick, por ejemplo. Y a... Y a Giro. Venga. Vamos a ir así. Vale. Me estoy dando cuenta que tiene un blur impresionante, tío. El juego. Vale. Tenemos un nuevo mensaje, tal. Ahí. No se puede mirar. A ver, espérate. Esto lo vamos a quitar. Filtros, intermediarios, tal. Filtros, cremnet, accesos directos. Vale, así. No se puede mirar los jugadores en línea. En Play no se puede mirar. Pero vamos, no hay ni Dios. O sea, ahí, mira. Mira, no hay casi partidas, mira. En Play, o sea, en PC esto está lleno. Aquí no hay casi partidas. Bueno, vamos a irnos a un cremnet online. Vamos a buscar. Mira, podemos hacer una tía de las elecciones, pero no es plan. No es plan de hacer tía de las elecciones sin ningún tipo de experiencia ni nada, ¿sabes? Entonces, vamos a buscar una joyería y a la vuelvo, amigos. Vale, amigos. Aquí estamos. Joyería, como veis, para que no haya ni tampa ni cartón. Ahí está el mando de la PlayStation 4. Aquí tengo el mando. Lo que pasa es que está con el croma. Entonces, como es el mando azul y mi croma es azul, pues, claro. Vale, aquí están las... Supongo que serán las mismas... Serán los mismos controles que en PlayStation 3. Que eso sí que lo jugué. Vale. Pues, vamos allá. Vamos allá. He buscado dificultad. Me ha salido normal. No tengo otra. A ver cómo se ve el juego. Vamos a ver cómo se ve el juego. Yo sé cómo se ve. Esto va... Oh, Dios. Ay, Dios, que va a 30 FPS, tío. Ay, pero ¿por qué no ponéis a 60 este juego? Si puede perfectamente la play con esto, tío. Si este juego está ahora mismo, a ver... Esto tiene que estar... Esto es tan alto, está... El juego es tan alto. Pero yo que sé, bájamelo a medios, tío, y... Mira, mira. Mira. Hola. Mira, mira. Desaparecen las cosas. Pero que una Play 4 puede perfectamente con el P2, tío. Mira, mira. ¿Lo veis? ¿Veis que al fondo aparecen la...? Madre mía. Madre mía. Carencias. Carencias. Tío, por Dios. Escúchame. Esto es injugable. Que esto va a 30 FPS. Esto es injugable, tío. Esto es injugable, tío. A ver. Toma. A nadie le importó quién era. Trofeo ganado. Ok. Vale. ¿Está muerto? R1 para contestar. Vale. Qué raro me siento, tío. Ahora cambio la cámara, ¿vale? Ahora la cambio. Me acabo de dar cuenta que estoy a la derecha. Y no debería estar a la derecha. Debería estar a la izquierda. Vale. Dame un segundo. Lo cambio en un momentito. Dame un segundo. Uepa. Me voy para acá. Ahí está. Vale, amigos. Compactamos el cadáver. Yo creo que no lo voy a compactar porque no lo necesitamos. Esto va... Quiero saber a cuántos FPS va a este juego. Porque no va ni a... No, esto no va a 30. Esto no va a 30 FPS. Ya os lo digo yo. Esto va a 25. 20. 25-20. Es horrible la versión de Play, tío. Es horrible la versión de Play, os lo prometo. Es horrible, gente. Es horrible la versión de Play. De verdad. Si os podéis permitir un ordenador medio decente, permitiroslo. Para jugar a Payday. Porque entiendo que si no tenéis recursos, vale. Pero si os podéis permitir jugar en PC, de verdad. Jugarlo, tío. Es que te juro que no recordaba ni que iba tan mal en... O sea, yo recordaba... Yo recuerdo, eh. Que a lo mejor... A lo mejor me equivoco, eh. Pero yo recuerdo la versión de PlayStation 3 que iba a 60 FPS. O eso o a 30. Porque esto no va a 30, tío. Es que te lo juro. Se mueve rarísimo. Os lo prometo. Es rarísimo, de verdad. Pero cómo va tan mal la versión de Play, tío. Es impresionante, de verdad. De verdad. No hate a Play. De verdad. La Play 4 me parece una gozada, de verdad. A día de hoy, si te encuentras la Play a 150 euros o por ahí... Está muy bien de precio, de verdad. Pillarosla. Pero para jugar a Payday 2, tío, no sé. Sí que noto que hay blur y tal, rollo. Está como todo más... Tiene todo como una esencia que se ve mejor. Pero es que no vale la pena para que me quiten. Yo qué sé, tío. Yo empecé a juego a 78 FPS clavados. Ni uno más, ni uno menos. Pero bueno. Vale. El dispositivo se pone así. Vamos a poneroslo. Vamos a ponerlo. Y empezamos a bajar a esta gente. Venga. ¿Cómo se las bajó? El R1, el R1. Vale. Bajo, bajo, bajo. Abajo. Abajo, abajo. 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 Mira esa. Ahí, tú. Vale. Voy a matar a estos. Vamos a matarlos. Tú. Muérete. 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 Vale, vale, vale. Cállate, Bain. Cállate. Cállate. Vale. Amigos. Creo que no me voy a llevar ni el taladro, tío. Bueno, sí. Vamos a llevarnos el taladro, pero... De verdad. Es impresionante. No sé. Se ve rarísimo, lo prometo. Se ve rarísimo, de verdad. Se ve muy, muy raro. Vale. Me voy a llevar a esta gente. Tú, vente para acá. Vente para acá. De verdad, vosotros no lo notaréis. No lo notaréis porque la capturadora lo hace más fluido. O sea, bueno, la capturadora, el SharePlay, hace que el juego se vea más fluido. Pero de verdad, os lo prometo, que va lagueadísimo. O sea, yo... Me está costando. Vale, os cuidado, eh. Es que cuidado cómo hago esto, eh. Que yo con esto, con 20 FPS, a ver cómo hago esto, eh. Cuidado. Con cabeza. Bueno, en realidad puedo disparar, que no pasa nada. Madre mía. La puntería. ¿Vale? Muerto. Y este señor que está aquí... Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No corra, no corra, no corra, no corra. No corra, puta. Vale. De verdad, es que se apunta fatal. O sea, de verdad, se apunta fatal. Normal que luego me veáis jugar en Play. Yo he visto comentarios en Play, rollo. Qué bien te mueves, tal. Normal. O sea, de verdad, normal. Cómo te vas a mover bien a 20 FPS, ese animal. Es que no lo entiendo. Es que, de verdad, no sé cómo podéis jugar así. De verdad, no sé cómo podéis jugar así. Ah, vale, que esto es para pausa. ¿Y cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? Ah, mira, sí. Vale. Ah, vale. De verdad. Tenéis... De verdad, no sabéis lo que os estáis perdiendo en otro sitio. De verdad. En PC no sabéis lo que os estáis perdiendo. Va fatal. O sea, no puedo. O sea, me voy a marear. O sea, de verdad... De verdad parecerá que tal. Pero me está costando adaptarme. O sea, me... No sé. Es que me está costando muchísimo adaptarme, de verdad. Es rarísimo. Es rarísimo, tío. Es rarísimo, de verdad. A ver. Bolsa de joyas. Ahí está. Es rarísimo, de verdad. Es la versión de... No voy a cogerme el taladro. La versión de Play es malísima, te lo prometo. De verdad. Malísima. No sé si volveré a jugar, ¿eh? Si hay alguna forma... De poner la PlayStation rollo modo rendimiento o algo, tío. Para que saque más FPS. Porque es que es injugable así. O sea, yo para mí hacer un asalto en... En desolación o algo así es imposible. Rollo ni en desolación en... Yo qué sé. No sé. Overkill me costaría, ¿eh? Te lo juro. No sé, tío. Es que no sé. No sé de verdad cómo jugáis a 25 FPS. O sea, esto no tiene ni 20. Es que no sé. Dudo hasta que tenga 30 FPS. O sea, no. 30 FPS esto no tiene. Eso está claro. Esto no va a 30. Esto va a menos. Porque yo he jugado juegos a 30 FPS. El Spider-Man va a 30 FPS y el Spider-Man no va así. ¿Vale? El Spider-Man de la Play 4. Que por cierto tendré video dentro de poco. Va a 30 FPS y no va así. De verdad. Es... Es horrible. Es horrible, de verdad. Lo siento para los que jugáis así. No sé. No sé. De verdad. No sé qué pensar de la versión de PlayStation. De verdad. Es muy mala, tío. Es muy mala. Es muy mala, tío. O sea, de verdad. Os están timando. O sea, la versión de Play es muy mala, tío. Es muy mala, de verdad. Elijo una carta. Es verdad que yo estoy acostumbrado a que me elija solo. Con lo del S. Pero bueno, eso lo entiendo. Lo del HUD. ¿Vale? Un patrón. Vale. Amigos. No sé. De verdad. Es... Es una sensación rarísima. Es una sensación rarísima. O sea. Es muy malo el juego en Play, tío. Es muy malo, de verdad. Es muy malo. Lo único bueno, las máscaras. Ya está. Es lo único bueno que tiene. Amigos. Espero que os haya gustado. No sé si volveré a traer PlayStation rollo P2 de PlayStation 4 por el canal. Si me queréis agregar, pues ahí tenéis el nombre. ¿Vale? Mira, me quito la cabecita. Ahí está. Twitch TV AIMDINAX. Si me queréis agregar en Play. Twitch TV, perdón. Twitch TV barra baja AIMDINAX. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Aquí. Aquí lo deberéis tener. Ahí está el nombre. Por si me queréis agregar a Play. Pues ahí lo tenéis. Yo acepto a todos. Así que no importa. Y nada más. De verdad. No sé si volverá a jugar a este juego en Play. No sé si hay alguna forma de poner el modo de rendimiento o algo así. No sé si en ajustes hay algo. Vídeo. Confirmar impacto. Recordatorios. Subtítulos. Ajustes de vídeo. No. No hay nada, tío. Bueno, voy a subir al campo de visión. Menos mal. Pero no hay nada, tío. No hay nada. Advanced. Reset account. Ajustes predeterminados. Créditos. Nada. No hay nada, tío. Para bajar los gráficos. De verdad. Espero que os haya gustado. Yo no recomiendo jugar a la versión de PlayStation 4 de P2. Si queréis probar el juego sí o sí. De verdad. Comprarlo. 5 euros. 10 euros máximo. 10 euros máximo. 10 euros máximo. De verdad. No más por este juego en PlayStation 4. En PC sí. Y en PC de hecho está un euro. Más la mayoría de las PC. De hecho. En páginas como Instangaming, Neneva o cosas así. En PC está un euro el juego. De verdad. No vale la pena. No vale la pena jugar así. Va muy mal. Va muy mal. No sé si habrá alguna forma de poner el rendimiento o algo así. Pero va muy, muy mal. De verdad. Espero que os haya gustado. De verdad. El vídeo. Sé que es un vídeo así un poco reacción. Es un poco. Es como una vídeo reacción. Pero una juega reacción. ¿No? Un poco. Me ha sorprendido mucho que este juego vaya tan mal. Yo pensaba que este juego iba a 60 FPS. En PlayStation 4. Porque la Play puede jugar a 60 FPS. 30 seguro. Porque la Play 3 iba a 30 FPS. Y se veía medio. El gráfico en medio. No vale la pena. No vale la pena. Pagar 30 euros por este juego no vale la pena. Por ejemplo. Así que nada amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad. Like y suscribiros para más pedidos. Y más vídeos por el canal. Sin nada más que decir. Me despido. Soy Dinax. Chao. Do you remember when we started this mess? My heart was beating out of my chest. Remember when we stole your dad's car? I never thought we'd take it that far. I never thought we were losing. I never thought we were successful. All we waiver.